Música Yo me llamo Yudisleidy Chavez Sosa Yo me llamo Alondra Cruz Sosa Yo me llamo Yudisleidy Chavez Sosa Yo me llamo Manuel Martínez Yo me llamo Elberventura Miguel Yo me llamo Julio César López ¿Quién puso el nombre de San Pedro? Un señor que se llama Patricio Uno que no sabe leer nada Y es el señor que lo que se llama San Pedro ¿Quiénes fueron los primeros pobladores? Bueno, el primero no sabemos Pero, lo que, lo que, puedo decir que son Son siete, siete vinos, vinos, vinos ¿Cómo se vestían antes? ¿Cómo se vestían? ¿Cómo se vestían antes? ¿Cómo se vestían antes? Bueno, yo me llamo Bueno, yo quiero llegarnos a ver Y yo quiero ir a laيرة de San Pedro El 1,3 de San Pedro ¿Cómo se vestían antes? Se vestían antes, el 2,3 de San Pedro Y yo quiero ir a mayor Si quieren�VIar, voy a ponerse No, 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 no. Desde hace mucho, había muchas casas con yuja y tabla. Después vino un apoyo de Texas para que la gente empezara a construir. La gente empezó abundando. Después pusieron la luz eléctrica. Y un poco antes la gente usaba ocote, no había potable, agua potable. Y antes la gente usaba el agua, lo sacaba el agua en un pozo.